www.multi.com 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 y vos que no te apurabas ¿Ah? Vos que no te apurabas Te hubieras apurado hombre que tanto hacía abajo que yo esperando me echar la musca ¿Y mi charamuja? Ay, me están diciendo que por qué no te apurabas Que por qué no te apurabas, si estás ahí hace una hora y para ir al molino, ay no masito estaba Pues porque no Estaba llenísimo de gente y que nos vaya a moler y a una mujer le dieron una piedrita y se arruinó al molino, entonces ya no se pudo entonces vamos a ir a hacer la masa y vamos a ir a venir rápido Ah, o sea que ni la masa te hicieron? No. ¿Y mi charamuja? No habían de esas que vos pedís ¿Y de cuáles pediste entonces? Charamuja Topoillo y yo ni claramente no Si fueras más grande Si fueras más inteligente pero como estas pequeño son burbas Ah Mira, ve Dame el piso ve Y este no es mío No, y quien me la ha dado Uy chica que vergüenza la Ustedes no venía rápido Me la voy a comprar la charamuca y me vayas a estar pidiendo Ni quiero Y andate por dentro Andate para la piedra Andate para la piedra Andate para la piedra a moler ese maíz Ya voy Andate ya pues Ya voy La regué No le di No le di No le di No le di No lo di No le di El pensaste la Laura Bobita es ¿Que? Ajá Y que ella me dijo todo lo que vos le dijiste Ajá ¿Vos creíste? Bo, vos creíste ¿Era que no? Bobita Si, vos la quería Si Dijo que, que no te quería ver nunca pero nunca, que te alejara de ella para siempre, por lo que le habia dicho. No te creo, nunca te quiero decir. Si, y como nada le dijiste, vos creiste que era fácil. De veras eso te dijo. Pues si, eso me dijo que no te queria ver, pero nunca me dijo. Y me dijo que no te viera, y me dijo que a este tema no lo quiero ver nunca, me dijo. Quiero que se aleje de mi para siempre. No me estas mintiendo. No te pones bien. No te pones bien. Pero vos te vayas, por que le decís eso a la Laura? No se, no se por que lo oí. Y vos y su bubo tambien. ¿Y quien te dijo? No, solo eso me dijo que, que, este, que, 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 que no queria que te le acercaras. No queria que, no, ella no queria que vos te le acercaras. Y que te pidas. Y que te pidas. Y que no te bañas. Porque te pidas. Y que no te dañan por algo porque, te izquierda. Y ni te cepillas, ni vas ahogados. Y te izquierda en la boca. Teo. Teo. Si me dijo. Que te jerrilla la boca. si no me ve digamos que me están dando ganas de comprar mamá hasta ahí no mentira eso eh chico me da lo que me da una bebida baño chico 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 me da un pez pero como ahí me baño cuando te sentí más de chavo que te lleves mal a comer todo este mundo pensado jajajaja jajajaja qué tienes chico no me dañate bañate a ver bañate ¡Suscríbete al canal! 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 y el sabor que les manda ya pasó hombre su pelo yo no lo he visto pero bien lo que si le puedo contribuir tal vez más adentro es una suplacada de frijoles una jugada de queso y una tortilla reventada si gusta es lo único que se puede poner un cilantro más barato de aquí lo que quieren es matar y robar un frijol es una gran le van a dar y además no son frijoles frijoles son unas chilipucos son las chapas con dos sopeaditas agarra las de aquí eso es lo que uno puede hacer es que tengo como tres tortillas porque son muy grandes esperadas le voy a perdonar el oxígeno pero que sean los últimos así como le dije la vez antepasada no señorita no tengo visto como más en los últimos pero yo siempre pero mire hablemos de 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 y como va a que vamos a compartir a mi madre que no tuviera nada mal por eso usted me la mantiene y yo con ella, y usted está trabajando? ay tal vez, tiene un chibotillo morenito con la chile no como yo soy chile y soy coloche, como en las familias de ella no hombre, ya alcancemos yo lo felicito por esa picota que usted tiene gracias, gracias si, si, no, esta es una pregunta yo como voy a andar, yo soy chile yo sé, la verdad dice que necesito la chile quiero ir a ver la chile pero necesito la chile lo que usted necesita es su maldad es que casi me va a aliviar no, tampoco es que nunca me va a aliviar si vamos, quiero ir a buscar unas flores al campo oye, chulada quiero dar una manujita roja no para que las comas no para que ella sea alegre con el detalle, sienta el corazón si, ella va a sentir una alegría ¿crees que me acompaña? bien, ve como que pero hoy no va a haber platita de flores no, ando un euro aquí un euro me lo han mandado de la United Atiqueto un gran euro 50 pesos un hombre, son 50 centígrados no, este voy a mandar a hacer el anillo solo que me alivian niño si hombre, lo voy a aliviar vamos yo como yo no no piso no tal no sol solo todo todo departmental que